Si pudiera yo Volar siempre a tu lado Ser la compañía de tu dulce andar Pero dices que no estás Que lo nuestro ya pasó Que hoy la risa de tu rostro se apagó ¿Por qué me mientes así? ¿Por qué me culpas a mí? Del motivo de nuestra separación ¿Cuánto tiempo de mi vida te he brindado? Hoy no significó nada para ti ¿Será que el sol se alejó? ¿Que la flor se marchitó? ¿Que el río que te inundaba se secó? Ya no te ocultes más Solo dime la verdad Porque dices que lo nuestro terminó Quiero volver a ese tiempo Donde éramos fuego, locura y pasión Volver a la vieja plaza Que en tarde de enero Juramos el amor Si puedes perdonar Ya no lo dudes más Borremos juntos esta triste realidad Si pudiera yo volver a ser tu sombra Ser la huella que tú dejas al pasar Es que no te acuerdas más Los sueños de aquel amor Cuando la luz de tus ojos era yo Quisiera volverte a ver No me des explicación Si algo queda y no murió Es mi ilusión ¿Cuántas veces cabalgué todo tu cuerpo? Horizonte que nunca nadie los vio Dame una oportunidad De volver a comenzar Si el cielo tenemos solo tú y yo Anda, vamos a volar Ya no me rechacen más Que se apaga el fuego de mi corazón Quiero volver a ese tiempo Donde éramos fuego, locura y pasión Volver a la vieja plaza Que en tarde de enero Juramos el amor Si puedes perdonar Ya no lo dudes más Borremos juntos esta triste realidad No hay una oportunidad No hay ninguna oportunidad Justo esta triste realidad ¡Suscríbete al canal! Baña community